...enamorado de la música mexicana, pali pali, y si vivon, bomb shop, nos tiene una novia mexicana, es coreano, viene y nos canta el tema, amor de los dos. ¡Aplausos a los coreanos! ¿Y ahora si de repente se viene? ¿Y si no fue eso, limpié, ya sobre él? ¡Pero que muerda! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no. ¿Qué pasó? Es que no, no la habíamos preguntado, ¿de qué parte de Corea usted? Ah, soy de Seúl, Corea, la capital de Corea. Muy bien, ¿usted sabe lo que es? De Seúl. Amante de la música mexicana y de las mujeres mexicanas. ¿Sabe alguna canción en coreano? Ah, sí, of course. Pospuesto, sí. A ver, ¿quién es uno en coreano? El mariachi especialista en música coreana. Eso es correcto. ¡Mande, mande! Oye, pero no le digas a Pedro Francisco que... Vamos con la canción Amor de los dos a esta música. Esa canción estaba en chino. Ahí va. ¿Qué pasó? Parece que se acaban tomando los tequilas. Es loca de esperar. ¡Es loca de esperar. ¡Es loca de esperar! ¡Criere el corazón! ¡Priere el corazón! ¡Priere el corazón! ¡Priere el corazón! ¡Priere en el mundo! ¡Esta es otra, compadre! por una ilusión es lo que esperas sufrir un sol mi vida es tu vida amor en los dos mi vida es tu vida 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 el mejor participante el que no se va La abuela del Castillo, viene de Santa Ana, California, casada, publicista, cantante, pero aquí la tenemos con el tema Volver, Volver, aplauso para ella. No, ya creo que ya me apoyan otra vez los franceses. ¡Viva México! Tú dile, tú dile, voy camino a la locura, y aunque todo me tortura, se perderé, nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento, de perderé, Tú dile, voy a su mucho razón.